¡Prepárate! ¿De qué color se pone el caballito verde al pasar por el agua? ¿De color rojo, naranja, amarillo, verde, violeta o marrón? ¿Qué me dicen ustedes, amiguitos? ¡Naranja! ¡Oh, hemos perdido! ¡Rojo! ¡Muy bien, rojo es! Pregunta número dos ¿Cuántos pajaritos cantan? ¿Cuántos pajaritos cantan y mueven la colita? Cinco, cuatro, seis, tres, ocho o cero ¡Son cuatro! ¡Hemos ganado! ¡Cien puntitos! ¡Más trece puntitos! ¡Bonos! ¡Vamos a coger unos bonos, 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 bonos! A ver, 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 a ver... ¡50 puntos! ¡Muy bien! Ronda de... ¡Vamos! ¡Pregunta tres! ¡Prepárate! ¿Cómo se llama el color de esta granja? ¡Prepárate! ¡Paquito! ¡Juanito! ¡Ah! ¡Pepito! ¡Pepe! ¡Pepe, Juan! ¡Yo creo que es... ¡Pepito! ¡Pepe, Pepe, Pepito! ¡Pepe! ¡Oh! ¡Hemos perdido! ¡Pepe! Prepárate ¿Cuántos gallos hay? Uno, dos, uno, cinco, dos, cuatro, nueve, tres Recuerden que hay dos, Bartolito y el gallo Pinto Vamos por los cien puntos Cien puntos, cien Cien puntos, oh, menos doscientos puntos, no puede ser Ronda Prepárate, dice, ¿Cómo se llama el dueño de esta granja? Pedro, Miguel, Sebastián, Zenón Rippy, Bartolito, se llama Zenón Muy bien, hemos ganado Tenemos ciento setenta y nueve puntos Más ciento noventa y ocho puntos ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!